Hoy es miércoles de Cuida tu Salud, el tema del día son los calambres musculares, estas contracciones involuntarias que suelen causar un mal momento a quienes los padecen. Los calambres musculares son contracciones súbitas comunes que suelen presentarse después de ejercitar el cuerpo. Podemos definirlo como un incremento en la tensión involuntaria y en repetidas ocasiones que además, a diferencia de una contracción normal, provocan dolor. ¿Pero qué producen esas molestias? Son varias las situaciones, entre ellas la deficiencia de algunas vitaminas, los cambios de postura corporal y de altura, entre otros. Las personas que son sedentarias, por ejemplo, y que un momento u otro comienzan actividad física sin calentar previamente, son mucho más susceptibles a calambres. ¿Por qué? Porque resulta que la actividad física extrema lleva a unos desórdenes, a lo que nosotros llamamos electrolitos, hidroelectrolíticos, básicamente con el sodio y con el potasio. En ese orden de ideas, algunos calambres son prevenibles y otros deben ser tratados cuando son repetitivos. Hay que consultar básicamente al neurólogo porque nos pueden indicar algunos problemas nerviosos. Y entre tantos mitos, escogimos algunos para que usted sepa cómo manejar los calambres. ¿Tomar un vaso de agua con sal calma los calambres? Consumir agua con sal no va a generar que se lleguen a las concentraciones ideales de lo que nosotros decíamos de los electrolitos, del sodio y del potasio, porque debe haber antes alteraciones de ellos para que se presente esa tensión muscular. Entonces, agua con sal, para calmar el calambre, no lo va a hacer. ¿Comer banano quita la molestia? Una dieta rica en potasio puede prevenir a largo plazo los calambres, pero no en el momento. ¿Funciona aplicar pomadas calientes en la zona afectada? Es mejor evitar las pomadas porque tienen una cantidad de químicos que pueden hacer alteraciones fisiológicas ahí. Mejor cambio de temperatura, modificaciones de frío a caliente, caliente frío. ¿El vinagre de manzana proviene de los calambres? El vinagre tiene cierta concentración de potasio, entonces se dice que sí, pero tampoco. O sea, que eso me prevenga realmente los calambres, o me quite el calambre de inmediato, tampoco lo va a hacer. Si el calambre se presenta dentro de una piscina o en el mar, lo mejor es que pida ayuda porque probablemente el cuerpo no responda a los movimientos que quiera ejecutar. Otro calambre que se puede evitar es el de gas. Este se registra cuando hay sumersión al agua después de ingerir alimentos. La recomendación es esperar una o dos horas.